No solo en tierra caliente hay hombres muy decididos También allá por Coahuila ha nacido un gallo fino Que no tiene miedo a nada ni le importa el peligro Es un gallo muy piculo al que le quiero cantar Con el apodo de Scooby él se hizo muy popular Trabajando duramente él ha sabido cantar Su nombre de negocios también es muy decidido Vive la vida recia porque a nada le ha temido Repiere que es solitario que cante este corrido Le gusta mucho ir al reo para pasar un buen rato Este compadre tiene amigos de Guerrero y Guanajuato Chacaní, Zacatecas, Sinaloa y de Durango Y no te me aguites compa Scooby Y el compa tiene un amigo que es del mérito Chihuahua Juan Ruiz es su mero nombre y no se raja pa' nada Radican en Taylor, Texas de la Unión Americana Le gustan mucho los bailes y también enamorar Mando cerveza y vino con amigos de verdad Cuando se sienten mareados, traen algo pa' controlar Y ya con esta me despido, si pongan mucha atención Aquí termina el corrido, el compa y el ciburón Un amigo muy sincero, un amigo de corazón Yo soy puro michoacano, con mucho orgullo lo digo Conozco todas las sierras, sus veredas y caminos Así como un montón toro, ganó mi pueblo de Chico De Paz y Alantiquilleo, también en Paso de Núñez De Apaxi, Ganá, Limón, de Oropa, Nasta, Morena Allá por la Nueva Italia tengo una linda morena Me gusta la mala vida y me critican por eso Me gusta la manta fiala y aunque me la den a peso El parota se me apoda, me gusta la vida recio Caracuelo, tierra de hombres, pa'l que quiera investigarlo Mi ropa la lavo en casa, oigan lo que estoy hablando Quien haya lo bien parido, que ni trabajó de aquí a lo Arriba mis michoacanos que saben jalar parejo Para esa gente bonita, les he compuesto estos versos A ti mi tierra caliente y mi despedida te dejo Es que no me voy, me llevan, voy mi delito a pagar Que me toque solitario para empezar a pistear Adiós mi tierra caliente y estado de Michoacán Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa y hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando, allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por Nogales, también agua fiesta Es puro solitario con paz Esa cárcel de Durango, hace algunos años fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que fugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy en mi rancho, que toque la banda para andar alegre Cantando ya me despido, mi rancho querido, que me ha venido a ser Ese rancho de la palma, tengo tantas ganas de volverlo a ver La lealdad de un pistolero, se le aplaude y se le admira Porque son hombres completos, nunca andan con la mentira Y traen en su intimerario, a los que traen en la mira Cuando cumpleaños el jefe, siempre salen los regalos Unos le traen sementales, otros traen carros del año Otros arriesgan su vida, y el regalo sale caro Se dio cuenta barbarino, de un acérrimo enemigo Era el que más estorbaba, y emprendió su camino Y barribarse la suerte, a buscar a aquel bandido Tú le estorbas a mi jefe, y matarte lo he planeado Toda la gente del Chaca, por doquiera te ha buscado Esta vez vengo por ti, tú eres mi regalo caro Se agarraron a balazos, barbarino tuvo suerte En el rostro del bandido, se le dibujó la muerte Y lo subió a su mariquís, para llevárselo al jefe Tengo mucho dinero, para regalarle un carro Discúlpeme usted señor, esos presentes son caros Abra la cacuela jefe, ese es mi humilde regalo Cuando yo muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal Porque sé que de morirme de una cruda Saben bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Al rato siento, que me abrazas y me aprietas Por si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis ojos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos, empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Y no más los botellas paisanos Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Al rato siento, que me abrazas y me aprietas Por si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos, empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Voy a cantar un corrido, para todos los presentes Y saludando a un amigo, muy querido por su gente Nacido a llanta y lo dejas, astuto e inteligente Fernanda copa en su nombre, al que le canta el corrido Cuidando de sus negocios Cuidando de sus negocios, con amor y con esmero Un camarada de Hidalgo, es tu papá el mero mero Le gustan mucho, le gustan mucho Le gustan mucho los bailes, las carreras de caballos Le gusta apostar grande, cuando son muy buenos valles Paseando entre locas, peronas y con guachas de veinte años Y no se agüiten con paz No le gusta ser pantoche, ni le ha gustado mentir El que le busca, le encuentra, lo dice sin presumir Porque él sabe que algún día, también se puede morir Quiere mandar un saludo al guache de Michoacán Pastor Sánchez es su nombre, también a José Pascual Cayón de tierra caliente, que no se sabe trajar Le gustan mucho los bailes, las carreras de caballos Le gusta apostar grande, cuando son muy buenos valles Paseando entre locas, peronas y con guachas de veinte años Paren por estas señores, aquí les traigo un corrido Y se los voy a cantar, se los dedico a un amigo Su nombre Homero Escuadra, de Michoacán el nacido A él siempre le gustó, andar en lo más prohibido Donde se rifa la feria, ya saben de lo que digo Por eso creo que merece, que le componga un corrido Le gusta jugar los dados, los gallos y la baraja Le gusta apostar pesado, saben que nunca se raja Homero dice sonriendo, para eso es que uno trabaja En los negocios que andamos, existen muchas envidias Cuando menos te lo esperas, te traicionan los de arriba Y para el colmo de males, hasta tu propia familia Quiero mandar un saludo, a todos y todos mis amigos A todos los malandrines, de los Estados Unidos Compitas no se me agüiten, y aquí les mando un suspiro Le gusta jugar los dados, los gallos y la baraja Le gusta apostar pesado, saben que nunca se raja Homero dice sonriendo, para eso es que uno trabaja Música Música Teresita otra vez vengo a verte, y a tu casa te vengo a cantar Música Música Pa' decirte lo mucho que te amo, que eres esta basada de pensar Música Yo te traigo este ramo de flores, que en el campo me las encontré Música Son bonitas de muchos colores, con tus besos las perfumaré Música Teresita te traigo en el alma, por tu herida manera de amar Música Tus caricias me roban la calma, yo contigo me quiero casar Música Música Teresita te doy mi palabra, que mañana regreso por ti Música Y en la noche serena y callada, y en tus brazos seré muy feliz Música Música Teresita te traigo en el alma, por tu herida manera de amar Música Tus caricias me roban la calma, yo contigo me quiero casar Música Música Por ahí me dicen el necio, que voy contra la corriente Música Que tu no me quieres nada, que solo soy tu juguete Música Quererte me da la gana Música Si soy necio, es por mi suerte Música Todos los que me critican, se nota que no han amado Música Si ser necio es amar mucho, soy de hueso colorado No hay mas bonito en el mundo, que vivir enamorado Música Aunque me digan el necio, no cambio mis sentimientos Música Hasta que estés conmigo, hasta conseguir tus besos Música Hasta que me digas te amo Música Me declaro, si soy necio Música Música Todos los que me critican, se nota que no han amado Música Si ser necio es amar mucho, soy de hueso colorado Música No hay mas bonito en el mundo Música Música Que vivir enamorado Música Aunque me digan el necio, no cambio mis sentimientos Música Hasta que estés conmigo, hasta conseguir tus besos Hasta que me digas te amo Música Me declaro, si soy necio Música 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 Engañaste mujer y jugaste con mis sentimientos Música 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 Ya no he vuelto a creer en amores ni en dulces caricias Solo quiero olvidarme de todo este amor que te di Ya no quiero yo volverte a ver Tu presencia me hace recordar Dulces besos y tiernas caricias Que me han hecho sufrir y llorar ¡Que ahí te va, Ingrata! ¡Ay, Ingrata! Solo quiero que olvides mi nombre y Dios sea testigo El cariño que yo un día te tuve nunca encontrarás Solo sé que te sobran amores y habrá quien te engañe Y te paguen las falsas monedas que no hay que cambiar Ya no quiero yo volverte a ver Tu presencia me hace recordar Dulces besos y tiernas caricias Que me han hecho sufrir y llorar Ya no quiero yo volverte a ver Tu presencia me hace recordar Dulces besos y tiernas caricias Que me han hecho sufrir y llorar Por todo tierra caliente Como hay hombres decididos De una familia decente Ha nacido en un gallopino Le gusta rifar su suerte Porque ese es sufrir y llorar Pastor Sánchez, él se llama Por mucho muy conocido Ha tenido unos fracasos Pero los ha resumido Con dolor y con coraje Porque él es muy aguerrido Y el juez es un hombre fino Tiene valor y talento Es un gallo decidido Con los espolones puestos Listo para cualquier ruido Y depende de su pellejo Y no te arranque lo ayer Vive la vida muy recia Paseando con sus amigos Le han querido dar pa' abajo Envidiosos 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 Pero no quieren entrarle Porque miedo le han tenido El wech de Michoacán Por mucho muy conocido Le gusta andarse paseando En los estados míos Unió con su familia La que siempre lo ha querido Pastor Sánchez Pastor Sánchez, él se llama El wech para sus amigos Por ahí dicen que se mueven En los negocios prohibidos Señores, yo no sé nada Solo canto su corrido Música 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 No solo en tierra caliente Hay hombres muy decididos También allá por Coahuila Ha nacido un gallo fino Que no tiene miedo a nada Ni me importa el peligro Música Es un gallo muy piculo Al que le quiero cantar Con el apodo de Scooby Él se hizo muy popular Trabajando duramente Él ha sabido cantar Música Su nombre de negocios También es muy decidido Vive la vida resia Porque a nada le ha temido Prefiene que es solitario Que cante este corrido Música Le gusta mucho ir al reo Para pasar un buen rato Este compadre de amigos De Guerrero y Guanajuato Mucho Chacaní, Zacatecas Sinaloa y de Durango Música Y no te me aguites Coma Scooby Música Y el compadre tiene un amigo Que es del mérito Chihuahua Para Ruiz es su mero nombre Y no se raja para nada Radican en Taylor, Texas De la Unión Americana Música Le gustan mucho los bailes Y también el enamorar Música Cuando cerveza y vino Con amigos de verdad Cuando se sienten mareados Tienen algo pa' controlar Música Viejo no está me despido Y pongan mucha atención Aquí termina el corrido El compa y el cinturón Un amigo muy sincero Olvido de corazón Música 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 Cuando yo muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Música Porque sé que de morirme De una cruda Saben bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Música Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Música Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Por si fuera cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Música Cuando al fin vuelvo Música De mis ojos Pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estás Música De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Música Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Música Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Música Música Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empezan los sufrimientos Empezan los sufrimientos Porque te busco Y no estás Música De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Música Música Voy a cantar un corrido Para todos los presentes Y saludando a un amigo Muy querido por su gente Así va a llanta Y los dejas Astuto e inteligente Música Fernanda Copa en su nombre Al quien le canta el corrido Cuidando de sus negocios Con amor y con esmero Un camarada de Hidalgo Y su papá el mero mero Música Me gusta apostar en grande Cuando son muy buenos valles Paseando entre locas peronas Y con guachas de veinte años Música Y no se agüiten con paz No le gusta ser pantoche Ni le ha gustado mentir El que le busca la encuentra Lo dice sin presumir Porque él sabe que algún día También se puede morir Música Quiere mandar un saludo Al guache de Michoacán Pastor Sánchez es su nombre También a José Pascual Gallón de tierra caliente Que no se sabe trajar Música Le gustan mucho los bailes Las carreras de caballos Le gusta apostar en grande Cuando son muy buenos valles Paseando entre locas peronas Y con guachas de veinte años Música Música Y nos vamos Hasta Ciudad Valles San Luis Potosí Música Música Que mujer Quisiste verme sufrir Y llorar Música Eres cruel Eres cruel Eres cruel Música Pero eso caro Lo vas a pagar Música 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 cruel, pero eso caro lo vas a pagar, pero ella tendrá que sufrir, pero ella tendrá que llorar, pero ella tendrá que sufrir, pero ella tendrá que llorar, eso que ella me hizo a mí, Dios se lo castigará, eso que ella me hizo a mí, Dios se lo castigará. Música Qué mujer, qué mujer, quisiste verme sufrir y llorar, eres cruel, eres cruel, pero eso caro lo vas a pagar, qué mujer, qué mujer, quisiste verme sufrir y llorar, eres cruel, eres cruel, pero eso caro lo vas a pagar, Pero ella tendrá que sufrir, pero ella tendrá que llorar, pero ella tendrá que sufrir, pero ella tendrá que llorar, eso que ella me hizo a mí, Dios se lo castigará, eso que ella me hizo a mí, Dios se lo castigará. Música 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 Y esta va para Nancy, Vicky y Lupita, y dale y dale solitario. Música 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 Cuando estoy muy solo me siento triste, pensó más en ti Tu beso recuerda todo mi cuerpo y me hace vivir Quieres mi locura, eres mi eternidad, por siempre mi amor Ojalá no cambien esos sentimientos de tu corazón Y dale, dale solitario Y que viva tierra caliente Solo porque eres mujer, eres hermosa y divina Eres la luz que ilumina el alma de mi corazón Te quiero por siempre mujer, te quiero, te quiero, te quiero Por ser tu amor tan sincero, no puedo olvidarme de ti Cuando estoy muy solo me siento triste, pensó más en ti Tu beso recuerda todo mi cuerpo y me hace vivir Quieres mi locura, eres mi eternidad, por siempre mi amor Ojalá no cambien esos sentimientos de tu corazón Tú eres mi único amor, tú eres la luz de mi vida Tú eres mi amada querida, la dueña de mi corazón Te quiero por siempre mujer, te quiero, te quiero, te quiero Por ser tu amor tan sincero, no puedo olvidarme de ti Cuando estoy muy solo me siento triste, pensó más en ti Tu beso recuerda todo mi cuerpo y me hace vivir Eres mi locura, eres mi eternidad, por siempre mi amor Ojalá no cambien esos sentimientos de tu corazón Ojalá no cambien esos sentimientos de tu corazón Música 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 El paño que tú me diste bien de mi vida me lo han quitado El novio que tú me diste bien de mi vida me lo han quitado El novio que tú tuviste bien de mi vida me lo han quitado Después de haberlo guardado le dije yo lo compré Mentiras te han engañado, ese pañuelo yo no sé quién Ese pañuelo yo no sé quién Música 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 Como eres la consentida yo te idolatro con grande anhelo Pero a mí no se me olvida la burla grande de ese pañuelo Como eres la consentida yo te idolatro con grande anhelo Pero a mí no se me olvida la burla grande de ese pañuelo Que le pido a Dios paciencia eso le pido a mi Dios Para curar la vergüenza la que pasamos entre los dos La que pasamos entre los dos Música Y nos vamos hasta tierra caliente Música Y zapateale joven Así bonito Música 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 Soy marino vivo errante Cruzo por los siete mares Y como soy navegante vivo entre las tempestades Receptando los peligros que me dan los siete mares Música Música Cuando el mar está tranquilo Y hay estrellas en el cielo Y entre penas y suspiro Le habla a la mujer que quiero Y solo el mar me contesta Ya no llores marinero Música Me dice de siete mares Porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo Un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme Justito a mi gran cariño Pero esa no fue mi vida Navegar es mi destino Música Estrellita marinera Compañera de nosotros Dime que noticias tienes De esas que me traen tan lodo Si es que todavía me quieres Dímelo poquito a poco Música O las atas o las vacas Que me arrastran y me alejan Cuando pasen por salpillo Quédense un ratito quietas No siquiera cuatro noches Sé que tienen mis tristezas Música Me dice de siete mares Porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo Un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme Juntito a mi gran cariño Pero esa no fue mi vida Navegar es mi destino Música 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 A mi me gusta cantar Cuando tengo que decir Cuando tengo que decir Yo canto por disipar Yo canto por disipar Cuando tengo que sentir Tierra caliente nos da Este ritmo sin igual Que viva tierra caliente Y sus modos de gozar Tierra caliente Tierra caliente nos da Este ritmo sin igual Que viva tierra caliente Y sus modos de gozar Y sus modos de gozar Música 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 ¡Suscríbete al canal! Sus mujeres son de honor, te roban el corazón y te pagan con amor Guerreros es mi región, sus mujeres son de honor, te roban el corazón y te pagan con amor Tierra caliente nos da, este ritmo sin igual, que viva tierra caliente y sus modos de gozar Tierra caliente nos da, este ritmo sin igual, que viva tierra caliente y sus modos de gozar Y sus modos de gozar Música 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 Y nos vamos hasta Ciudad Valles, San Luis Potosí Música 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 Quisiste verme sufrir y llorar Eres cruel, eres cruel Pero eso caro lo vas a pagar Que mujer, que mujer Quisiste verme sufrir y llorar Eres cruel, eres cruel Pero eso caro lo vas a pagar Pero ella tendrá que sufrir Pero ella tendrá que llorar Pero ella tendrá que sufrir Pero ella tendrá que llorar Eso que ella me hizo a mí Dios se lo castigará Eso que ella me hizo a mí Dios se lo castigará Música Que mujer, que mujer Quisiste verme sufrir y llorar Eres cruel, eres cruel Música Pero eso caro lo vas a pagar Música Que mujer, que mujer Música Quisiste verme sufrir y llorar Música Pero ella tendrá que sufrir Pero ella tendrá que llorar Pero ella tendrá que sufrir Pero ella tendrá que llorar Eso que ella me hizo a mí Dios se lo castigará Eso que ella me hizo a mí Dios se lo castigará Música 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 Tú eres mi único amor Tú eres la luz de mi vida Tú eres mi amada querida La dueña de mi corazón Música Te quiero por siempre mujer Te quiero, te quiero, te quiero Por ser tu amor, estar sincero No puedo olvidarme de ti Música Cuando estoy muy solo Me siento triste Te pienso más en ti Tus besos recuerdan Todo mi cuerpo Y me hacen vivir Que eres mi locura Eres mi eternidad Por siempre mi amor Ojalá no cambien Esos sentimientos de tu corazón Y dale, dale solitario Y que viva tierra caliente Música Solo porque eres mujer Eres hermosa y divina Eres la luz que ilumina El alma de mi corazón Te quiero por siempre mujer Te quiero, te quiero, te quiero Por ser tu amor, estar sincero No puedo olvidarme de ti Música Cuando estoy muy solo Me siento triste Te pienso más en ti Todo eso recuerda Todo mi cuerpo Y me hace vivir Que eres mi locura Eres mi eternidad Por siempre mi amor Ojalá no cambien Esos sentimientos de tu corazón Tú eres mi único amor Tú eres la luz de mi vida Tú eres mi amada querida La dueña de mi corazón Música Te quiero por siempre mujer Te quiero, te quiero, te quiero Por ser tu amor, estar sincero No puedo olvidarme de ti Música Cuando estoy muy solo Cuando estoy muy solo Me siento triste Y pienso más en ti Todo eso recuerda Todo mi cuerpo Y me hace vivir Eres mi locura Eres mi eternidad Por siempre mi amor Ojalá no cambien Esos sentimientos de tu corazón Ojalá no cambien Esos sentimientos de tu corazón Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pastor Sánchez, él se llama, por mucho muy conocido Ha tenido unos fracasos, pero los ha resumido Con valor y con coraje, porque él es muy aguerrido Y el huach es un hombre fino, tiene valor y talento Es un gallo decidido, con los espolones puestos Listo para cualquier ruido, y defiende su pellejo Vive la vida muy recia, paseando con sus amigos Le han querido dar pa' abajo envidiosos Pero no quieren entrarle, porque miedo le han tenido El huach es de Michoacán, por mucho muy conocido Le gusta andarse paseando en los estados míos Unión con su familia, la que siempre lo ha querido Pastor Sánchez, él se llama, el huach es para sus amigos Ahora dicen que se mueven, que los negocios prohibidos Señores, yo no sé nada Solo canto socorrido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video